Bueno, nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, las dos CTA, la CTA de Les Trabajadores y la CTA Autónoma. Venimos a entregar un documento a cada uno de los bloques porque creemos que es muy importante y urge la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Plagicidas, número 3.288, que fue lograda en el año 2020 con el consenso de la participación de, podríamos decir prácticamente, de distintos sectores, ¿no es cierto?, de la provincia de La Pampa, una ley que para nosotros es muy importante y que por supuesto nos urge que esté después de 4 años ya reglamentada. Así que hoy asistimos a poner postura con respecto a esto, en unidad las trabajadoras y trabajadores, decimos la reglamentación ya, porque necesitamos una población, una sociedad totalmente cuidada. Y justamente en este contexto con el Gobierno Nacional que tenemos, no es el espacio propicio para derogar leyes como viene haciendo el Gobierno Nacional, conjuntamente con un grupo de legisladores y legisladoras de su mismo tinte político, de derogar derechos, que esto no solamente atañe a la población rural, sino también a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es que queremos dejar el precedente y el pedido de que de la misma forma que se gestaron esta ley con la amplitud de voces, esta reglamentación sea de la misma forma. ¿Cómo toman la postura de los ruralistas que al momento de dialogar con el Gobierno se fueron porque piden directamente la derogación? Bueno, la realidad es que piden la derogación porque justamente durante 4 años no se logró esa reglamentación, entonces por lo tanto en ese vacío que hay de la ley arremeten con que sea derogada y no discutida. No quieren discutirla porque le es propicio para ellos implementar esta política de utilizar de forma sin control, sin presencia del Estado, los agrotóxicos en nuestra provincia.